Tendencia. No sé cómo una cosa tan estúpida en cuestión de días, en cuestión de horas o incluso minutos se puede volver tendencia. Algo que salió hace unos días atrás es el video de una peruana que se puede ver con la mamá en donde hace un chiste de humor negro acerca de Venezuela. Veamos cuál es el video. Mami, dinos por qué el virus todavía no llega a Venezuela. ¿Quién va a querer ir a Venezuela? Ese es cierto. Coronavirus no vayas porque vas a morir de hambre ahí. Ok. Ese es el video que salió de esta peruana. Más que todo un video que ella consideró como humor negro para la red social de TikTok. Una página en donde se publican videos graciosos y muchos venezolanos se han sentido ofendidos por esta tontería. Porque yo diría tontería esto. Más sin embargo, esta niña se hizo viral en cuestión de días en donde salía en todos los grupos de venezolanos, salía en todo tipo de red social. Y como los medios son tan amarillistas, decían que una peruana se estaba burlando de la situación de Venezuela. Más sin embargo, esta persona se pronunció, creo que al día siguiente, en donde pedía una disculpa pública. Pedía disculpa pública a todo venezolano que se había sentido ofendido, pedía disculpa al país porque ya vio esto como un chiste o como humor negro. Y viéndolo desde ese punto de vista, bueno, sí tiene algo de gracioso, pero vaya pues que es humor negro. Y me parece extraño que el venezolano tan chalequeador o tan echador de broma que es, se haya sentido tan ofendido con una estupidez. Por favor, estamos ahorita pasando por tiempos realmente difíciles. Estamos en tiempos en los que deberíamos de estar pensando en otras cosas y no sentirnos ofendidos por estupideces. Entonces, seamos un poco más maduros y si vemos, esta niña lanza un video en donde pide unas disculpas públicas. Respecto al video que hice hace días o semanas creo, quiero pedir las disculpas del caso. Mi intención nunca fue burlarme de la situación de un país. Lo hice como en sentido de broma, mi madre no tiene nada que ver porque yo le dije que dijera eso. Porque pensé que era como que, ah, se lo tomaba broma, pero no pensé que llegaría tanto ni que lastimaría a varias personas o se lo tomara a mi pecho o se sintieran ofendidas. Si así fue, pido las disculpas del caso, acepto mi error y más ya no puedo hacer porque, como dicen, el daño ya está hecho. Ok, por ahí vemos el video donde esta niña, porque es una niña, apenas tiene 17 años de edad, es un adolescente, pide disculpas. Se le nota en la cara de que lo hace de corazón, de verdad que lo hace desde el alma porque ella siente que cometió una falta al hacer este video. ¿Por qué digo yo que es una estupidez? Realmente es una estupidez porque, y espero que me estén viendo muchos venezolanos. ¿Por qué? Porque el venezolano es muy burlista. El venezolano se mete con todo el mundo. ¿Pero qué pasa? Simple y llanamente hay un pequeño problema. Que al venezolano le gusta meterse con los demás, pero cuando se meten con el venezolano, cuando se meten con uno, ahí no aguantan. Ahí se sienten ofendidos. Están viendo que es una grandísima estupidez. Ahora quiero mostrarles un siguiente video. Quiero mostrarles este video para que ustedes me digan qué opinan. Yo digo que no hay mujer fea, sino que la actitud, la carisma, ellas son incómodas. Ya va. Aquí estas dos venezolanas salen burlándose de la belleza de la peruana, en donde dicen que las peruanas son feas y mal arregladas. Pero la muy estúpida, sorry, pero la señorita, ella dice que no es mujer fea, sino que todo va en la actitud y la carisma. No el carisma, no el carisma, la carisma. Imagínate tú, imagínate tú, lo mal hablada que es. Veamos. ¿Estás segura que no son feas? O sea, no sé, no sé, tal vez sí se arreglan un poquito más. O sea, tiene medio kilo de maquillaje cada una. Parecen dos fantasmas. Está segura y está el cuerpo. Y la amiga le insiste o está obligando a la amiga en decir de que los peruanos son feos, porque le dice. ¿Estás segura que no son feos? ¿Estás viendo? Se ofenden por estupideces. O sea, fue un chiste el que hizo la peruana, ya. Acerca del coronavirus y el por qué no debe de ir a Venezuela. Y es más, si el coronavirus no llega a Venezuela, mejor. Ya, punto. ¿Están viendo que hay videos peores? Por Dios, dejemos de ser tan doble moral. ¿Ah? Veamos el siguiente video. Creo que de los videos que hemos visto, o de los pocos videos que hemos visto, creo que este está en el top 1. Vamos a verlo. Digamos que el atractivo físico de los peruanos no es lo que digamos su mayor fortaleza, ¿verdad? Son así como un híbrido, una mezcla. Sí, una mutación entre ratones de laboratorio y, pues, ¿qué será? Indígenas con peinados asiáticos. No sé, son muy poco agraciados. En cambio, los venezolanos, las venezolanas, la mayoría, somos hermosos. Con unos cabellos increíbles, con unas caras hermosas, con unos cuerpos descomunales. Así que deberían estar sumamente felices de que vayamos a su tierra. A no solo alegrarles la vista, sino a mejorar la raza. O sea, es así. Y no digan que es mentira, porque ya he visto. Ya va. ¿Vieron eso? O sea, ella dice que los peruanos no son nada agraciados. Ella dice que los peruanos son como que una mezcla ahí entre un ratón, una rata de laboratorio, con yo no sé qué cosa, con sus peinados asiáticos. Estás viendo, estás viendo la estupidez en donde los venezolanos realmente sí han hecho videos públicos virales en donde se meten con los peruanos. Ahora yo te pregunto algo. ¿Alguno de estos venezolanos ha sacado un video pidiendo disculpas al respecto? No, en ningún momento. En donde la que hizo este video, si la miras con su cara de indígena, porque lamento informarte, venezolano, que me estás viendo. Tú lo sabes. Nosotros venimos de un pueblo indígena. Nosotros tenemos grandes comunidades de indígenas en Venezuela, de indios. O sea, en Venezuela hay indios por todos lados. Y yo me siento orgulloso de eso. Y no por eso yo me voy a burlar del peruano, no me voy a burlar del boliviano o del ecuatoriano. No. En donde esta señorita, ella dice, las venezolanas tenemos un cabello increíble. Mira el cabello de esta señorita. El cuerpo. Mira el color. En donde se puede ver que no sé, que los padres de esta señorita vienen de descendencia indígena. En donde si la miras detalladamente, ella sí tiene cara de indígena. Con su cabello, con su color. Mírala. Ella parece indígena. Entonces, vamos a ver el siguiente video. Y vuelvo y menciono. Ninguna de estas personas venezolanas que he mostrado, han sacado un video al respecto, pronunciándose o pidiendo algún tipo de disculpas. Y vuelvo y hago mención de que ninguna de las personas que vieron, de las personas de nacionalidad venezolana, pidieron disculpas. En cambio, ¿qué pasa? Que la peruana comete esta falta. Porque muchos venezolanos lo vieron como que, wow, el fin del mundo. La gran ofensa. Por Dios. Hay cosas peores que suceden día a día en Venezuela. Y se van a ofender por una pendejada. Y para ir finalizando el video, sabemos que lo que hizo esta chica no estuvo nada bien. Tampoco es para tanto. O sea, la muchacha cometió un error. Errar es de humano. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Ahí está. Todos cometemos errores. Así que, ella cometió un error. Pidió las disculpas. Así que, por eso, la vamos a torturar día a día. ¿Ah? Es una niña. Tiene 17 años. Pidió disculpas. Así que, por favor. Tenemos otras cosas más importantes en que centrarnos. Como, por ejemplo, lo que está sucediendo. Quedarte en casa. Cuidarte. De verdad que me sentí muy indignado. Y estoy aburrido de que cada vez que abro mi Facebook, lo único que hago es ver memes, memes, memes y más memes de esta niña. En donde se burlan de ella, se burlan de la mamá. Ya pidió disculpas. Vuelvo y lo digo. ¿Alguno de los venezolanos que vieron pidieron disculpas? No. En absoluto. Dejemos de ser tan doble moral. Porque nosotros, al venezolano, supuestamente dice que, ah, nosotros somos muy chalequeadores. Somos burda de chalequeadores. Ah, pero se meten con nosotros. Y ahí sí, pum, nos ofendemos. Tenemos cosas más importantes en que enfocarnos. En estos momentos, estamos pasando por tiempos difíciles. Con todo lo que está sucediendo. En estos momentos es donde debería de existir la hermandad. Deberíamos de estar ahí apoyándonos los unos a los otros. Deberíamos de estar ahí fraternizar. Estar unidos. Ayudar al que más lo necesita. Tenemos que tener un poco de inteligencia. Tenemos que tener un poco de cerebro. Debemos de ser más tolerantes. Debemos de ser más humanos. Solamente quería compartir el video. No estuvo nada bien lo que hizo. Pero esta joven se disculpó. No estamos para discriminar a nadie. Se disculpó. Y no por esto vamos a estar generalizando. Ni discriminando. Con esas fotos ahí sin sentido. Y bueno. Quería compartir esto con ustedes. Por favor. Díganle sí al amor. Y no a la guerra. Espero que les haya gustado el video. Que les haya dejado un buen mensaje. Y nos vemos en el siguiente video mi gente. Chao. Chao. Gracias.